Bienvenido y bienvenido. El día de hoy, la curva se está aplanando. Se está volviendo más lento el contagio y la duplicación de los contagios ha disminuido gracias al apoyo de la población y el buen comportamiento atendiendo las medidas en contra de la contingencia. Así lo dijo el doctor Gatell. Por todos están Estados Unidos, España, Alemania y Francia, algunos de los países que, y también en Reino Unido, aunque no se ve la etiqueta de letras, son el conglomerado azul que está inmediatamente debajo de Estados Unidos, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad. Enseguida están Suiza y Suecia y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos, con esta y otros elementos de evidencia, que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no es lo que se puede ver ahí. La última curva es la de Japón, muestra un país que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia con una duplicación cada diez días, prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos. Y la última es la visión interna en el país. Hemos replicado este modelo de la curva, pero ahora para las entidades federativas. Y están las 32 entidades federativas. Se interpreta de la misma manera la curva. Solo tomen en cuenta que el eje vertical, el que muestra el número de casos, tiene desde luego otra escala que llega a un máximo de 10 mil. Vemos en primer lugar a la Ciudad de México con estos casi siete mil casos que se han comentado. Y también vemos que la velocidad de duplicación es cada siete días, que es la línea referencial que está ahí. Otras entidades federativas se van mostrando en forma progresiva y hemos tenido distintos grados, tanto de disminución de la transmisión como de temporalidades en donde fueron entrando las intervenciones de mitigación. Destaco el caso de Jalisco, por ser un estado que se muestra ahí rumbo a la parte final, en la parte baja de la curva, perdón, de la gráfica. Y se puede ver una curva que empezó muy lenta desde el inicio. Esto fue afortunado porque teniendo a Guadalajara, la segunda zona metropolitana más poblada de la República, justo cuando empezó con su primer caso, es cuando empezaron las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto le dio a Jalisco y concretamente a la zona metropolitana de Guadalajara la oportunidad de iniciar la epidemia con una progresión muy lenta debido a que ya estaban en vigor las distintas intervenciones de mitigación. Eso es todo. ¡Gracias!